Para invitarlos a lo que va a ser la fiesta del Día del Niño que se postergó, bueno, va a salir este domingo en Plazoleta del Cooperativismo. Que todos preguntan dónde queda la Plazoleta. Bueno, queda ubicada en Bolivar Rodríguez Correa, entre General Rivera y Dottor Ibo. Allí vamos a estar con Castillo, Camelástica, Pop, Canilla Libre de Pop y Canilla Libre de Algodón. Aparte, un espectáculo artístico variado, Johnny Pérez, Carlos Abascal, Anto Alves, Azucena, Angélica Castro, Leandro Albornoz, Lorena Ruiz y Javier Pica Durez. Ahí está. Así que mucha música para festejar el Día del Niño. Por supuesto que sí. Así que invitamos a todos los niños de Tacuarembó que concurran a esa Plazoleta donde los esperamos a todos a partir de las 14 y 30 con el apoyo de la Intendencia Departamental de Tacuarembó. Ahí está. Así que mucha música y además, como ya lo decías, con algodón, con pop para el disfrute de todos los niños. Claro, eso va a ser totalmente Canilla Libre, como quien dice. Así que los niños van a poder disfrutar toda la tarde de eso. Eso sí, regalos son algunos que hay porque no va a dar para todos, pero vamos a hacer algún entretenimiento. Algunos se van a llevar juguetes, pero está. Hoy en día lo que tenemos es los Castillos y la Canilla Libre de Pop y Algodón. Plaza del Cooperativismo el domingo a partir de Código. 14 y 30 allí los esperamos a todos.